Toda la vida me ha gustado escribir y cuando llegó el momento de elegir carrera, elegí Filosofía y Letras con la sección de Ciencias de la Educación y Psicología, todo junto. Con la idea de dedicarme a ello, pero sobre todo para que me ayudara a crear personajes, a crear historias, filosofía y letras para ahondar un poco en lo que es la escritura. Pero antes de eso hay un punto en el que yo tuve un accidente de coche a los 19 años, estuve en coma y luego cuando me desperté había perdido la memoria. Y cuando llegué a mi casa no conocía a nadie, a mis hermanos, bueno, los había conocido en el hospital, claro, pero que para mí era algo diferente. Entonces llegué a mi habitación, que era un sitio nuevo, y había muchos libros. Mi madre me dijo, a ti siempre te ha gustado mucho leer, te paso uno. Y me pasó Siddhartha de Germán Géz, y estaba subrayada en colores y con anotaciones a los márgenes. Y yo iba leyendo y pensaba, bueno, la persona que lo ha leído piensa lo mismo que yo. Cuando semanas después ya cogí un lápiz y escribí y dije, ostras, esta letra es la mía, o sea, debo ser yo. Y luego mi madre me dijo, no, no, si tú has escrito un montón de historias. Y me abrió un cajón y había un montón de historias y relatos escritos horrorosos, ahora los veo y horrorosos. Y escribí una novela, que es la primera que se publicó, que es El camino de las luciérnagas, y se la pasé a mis lectores habituales, a mis lectores cero, y ellos me dijeron, esto hay que publicar. Lo primero que hice fue enviarla a un montón de editoriales pensando que me contestarían enseguida. Como no me contestaban a los tres meses, la subí a Amazon, que era cuando acababa de, llevaba muy poquito a Amazon. Y yo recuerdo que le dije a mi marido, ¿queréis que venderé 100? Y de pronto se puso en los 100 primeros, en los 10 primeros, en los primeros puestos, y empecé a vender mil, mil a la semana, mil cada tres días. Cuando llegó el confinamiento, Blanca Rosa Roca tuvo una idea que fue poner, con el hashtag Yo me quedo en casa leyendo, poner algunas de las novelas, muchas de las novelas, gratis en Amazon. Y nos pidió a los autores y queríamos colaborar todos, dijimos que sí. Y entonces, estando gratis, se puso número uno. Yo pensé, uy, qué bien. Luego piensas, bueno, porque está gratis, pero bueno, estamos todos. Pero llegó un momento en que se acabó la gratuidad y a su precio original, que en aquel momento eran ocho euros, sigue número uno. Al poquito tiempo de estar confinados todos en casa y que salíamos a aplaudir a las ocho, no teníamos nada más. Entonces, yo hablé con dos hermanas mayores, que son las hermanas Puntzel. Yo había leído a María Puntzel de pequeña, un duende a rayas, la abuelita Opalina, y su hermana era quien hacía los dibujos, era la ilustradora de los libros. Y tenía contacto con ella y además les gustaban mucho mis novelas, las habían leído. Bueno, una ya no leía y la otra le leía, pero tenía problemas de vista y tal. Entonces dijo, estamos aquí recluidas, escríbenos algo cortito que podamos leer, pero mándamelo en algún formato que yo pueda ampliarlo mucho. Entonces, yo escribía el relato, se lo mandaba de todas maneras y al final lo subía a Facebook, porque tenía Facebook, porque ella tenía una pantalla grande y ahí podía leerlo. Entonces, lo subía a Facebook y lo leyó Carmen Ramírez, locutora de Cadena Dial y Cadena Ser, y dijo, oye, pues le voy a poner voz y muchísimo mejor, porque así ellas no tenían que leer los que le costaba. Y le empezó a poner voz y cada día yo les escribía uno, lo subía a las redes y Carmen lo leía. Y luego Roberto Sánchez empezó a ponerlos los fines de semana en la ventana. Y entonces ya la gente empezó a esperarlos. De manera que si yo no los subía justo después de los aplausos, mi móvil empezaba a pipi, 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 por todas las redes. Y al relato, y al relato, y yo, oye, por favor, darme tiempo. Ronda rápida de preguntas típicas. Algunos nacen porque están siempre leyendo y les gusta y lo intentan tal, pero desde luego siempre hay una parte en la que hay que hacerse, hay que trabajar mucho. Sé de dónde salgo, sé a dónde me dirijo, sé alguna parada que voy a hacer en medio, pero no sé qué es lo que me va a pasar durante el viaje, ni si voy a hacer más de una parada. Si la persona te caiga mal, sus personajes no tienen por qué caerte mal. Y si escribe bien, es buen escritor, o buen pintor, o buen cantante, o buen músico, pues oye, adelante, estás separando lo que es la persona de su obra. Esta surge de un lugar. Yo siempre he trabajado en temas sociales y para los que trabajan en temas sociales saben que nos dejan los espacios más raros y recónditos que existen. Entonces me mandan en 2016, me envían a una nueva ubicación y cuando llego encuentro que estoy en un edificio que no se ve desde la calle, que tiene un jardín delante y que tiene un aspecto tétrico, no, lo siguiente. Pero está apegado a un colegio, ahora pertenece al colegio, antiguamente también, y lo primero que me cuentan que es que fue una residencia de niños sordos y que ha estado abandonada durante unos años, pero que se ha vuelto a abrir algunas de las plantas, aunque quedan todavía cerradas dos de ellas. Entonces tú piensas, ¿por qué me cuentan esto? Pero enseguida lo cuentas tú también, porque así justificas ese halo de misterio que lleva el edificio. Y entonces ahí creé la historia de lo que es la residencia de niños sordos, donde ellos vivían, con niños a los que había una parte que era orfanato, porque niños a los que habían abandonado o niños que eran huérfanos directamente. Y lo mezclé, disfracé el edificio con más o menos lo que yo trabajaba en el momento y lo convertí con un centro psiquiátrico juvenil. Entonces se mezclan las dos historias a través de una de las pacientes y nunca sabes si lo que está viendo ella es cierto o tiene que ver con su patología. Yo creo que todas las novelas, todas, tienen un punto social, un punto social aunque sea del personaje protagonista. Nosotros empieza un personaje de una manera y cuando acaba la novela el personaje tiene que haber evolucionado. Y evoluciona por la historia que has creado y la historia tiene que ver con puntos... No hace falta que salgan muchos más personajes, pero con una evolución personal ya hay cambios sociales, ya hay algún punto social. Ya hay una persona, ya es social. Yo por mi campo profesional siempre intento marcar alguna de las cosas que he visto durante estos años de profesión. Así en todas las novelas ocurre alguna. En esta lo que yo quería remarcar era la falta de empatía que tenemos como sociedad hacia los que son diferentes. Yo pensaba que no, pero estoy terminando el editing de la novela que va a salir en mayo y me he dado cuenta que sí. Y creo que no solo soy yo, creo que muchísima gente que ha escrito una novela durante el confinamiento y durante la pandemia, no ahora, no en este momento que ya estamos, aunque seguimos con una ola más alta, pero ya estamos más mentalizados, en el momento del confinamiento y de la angustia de qué es esto, qué miedo, que tenemos gente con mucho miedo, gente con menos miedo, los negacionistas, creo que sí que ha cambiado un poco la manera de escribir. Ahora que lo veo era mucho más agresiva y ahora en el editing estoy quitando un poco esa agresividad, pero en ese momento que yo escribía mis relatos y que parecían tal, se ve que tenía una agresividad dentro y la historia que sale en mayo es muy, muy dura. A mí todas mis historias, hasta esta última, surgen siempre de personajes. De pronto te hablan de una persona, conoces a una persona que tiene una historia detrás y esa yo voy dándole vueltas, dándole vueltas y al final de lo que es la historia que me contaron queda esto, porque yo le doy una vuelta y cambia todo esto, fue porque alguien me habló de una chica que tenía un conflicto con su madre, que su madre era muy posesiva, la chica ya tenía más de treinta y entonces empecé a crear el personaje de María y el de Doña Pilar, que para mí Doña Pilar es mi mejor antagonista de todas mis novelas. Cuando subí la novela, yo tenía 35 amigos en Facebook, los que tenía afuera, y me dijeron no, no, tienes que hacerte de un grupo que se llama Generación Kindle, que son todos los que han subido de autodidición y yo pedí que me aceptaran, me aceptaron y estaban todos, todos los que ahora están, algunos no han llegado, pero muchos han llegado muy alto y entonces empiezas a hablar, tienes hilos privados en los que pides consejo, te aconsejan a ti, tú también dices, oye, pues me he leído tu novela y tiene este punto, la verdad es que estuvo muy bien, aquel grupo estaba muy bien, nos íbamos apoyando unos a otros. Que aconsejo es que hagan una edición previa, o sea, que se lo den a alguien que controle de verdad y que les haga una corrección ortotipográfica, incluso de estilo, porque si subes una cosa que está muy mal escrita o que tiene muchísimos fallos, en el momento en el que lo subí yo había menos haters que ahora, pero es que ahora van a de huello, entonces estate seguro de que está lo mejor posible y lo más limpio posible antes de subirlo, pero desde luego sí, súbelo, deja que lo lean, si lo importante es que te lean.